Matinal conflicto y valor 30 de agosto ninguna componenda texto bíblico primero de samuel 2 30 por tanto dice jehová dios de israel en verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre pero ahora dice jehová de ninguna manera yo honraré a los que me honran pero los que me desprecian serán tenidos en poco las vicisitudes de daniel y sus compañeros son un ejemplo del triunfo de los principios sobre la tentación de complacer el apetito nos muestra que mediante los principios religiosos los jóvenes pueden triunfar sobre la conscupiscencia de la carne y permanecer leales a los requerimientos de dios aunque les cueste un gran sacrificio que hubiera sucedido si daniel y sus compañeros si hubiesen entrado en componendas con los oficiales paganos y cedido a las presiones de la ocasión bebiendo y comiendo como acostumbraban los babilonios abandonar los principios en esa sola ocasión hubiera debilitado sus sentidos de lo correcto y su aborrecimiento de lo malo la complacencia del apetito hubiera requerido el sacrificio del vigor físico claridad de intelecto y poder espiritual un paso equivocado probablemente hubiera conducido a otros hasta que interrumpida su conexión con el cielo la tentación los hubiera arrastrado mientras daniel se aferraba a su dios con confianza inamovible el espíritu del poder profético venía sobre él mientras el hombre le enseñaba los deberes de la vida cortesana dios le enseñaba a leer los misterios de las edades futuras y a presentar mediante imágenes y similitudes las cosas maravillosas que sucederían en los últimos días dios dispuso que el hombre debía estar progresando continuamente alcanzando diariamente un punto más alto en la escalera de la excelencia él nos ayudará si buscamos ayudarnos nuestra esperanza de felicidad en dos mundos depende de nuestro progreso en uno a cada momento debemos resguardarnos del primer paso hacia la intemperancia querido joven dios te llama a hacer un trabajo que mediante su gracia puedes realizar que la pureza de tus gustos tu apetito y tus hábitos puedan compararse a los de daniel dios te recompensará dándote serenidad una mente despejada plena capacidad de juicio y profundidad de percepción los jóvenes de hoy cuyos principios sean firmes e inquebrantables serán bendecidos con salud de cuerpo mente y alma plena